El próximo sábado 19 de noviembre va a tener lugar de 7 y media de la mañana a 1 de la tarde una asamblea de la Arquidiócesis de Bogotá. Por eso la invitación que quiero hacer en este momento a todos los cristovidentes es a seguir atentamente esta transmisión, no solamente por lo que significa sino también porque queremos que este evento sea como una imagen de esa iglesia renovada que queremos ser con la ayuda y con la gracia del Espíritu Santo. Por eso va a ser una transmisión muy interesante que sin duda, aunque no hagamos parte directamente de la Arquidiócesis de Bogotá, va a avivar nuestra fe y va a avivar también en todos nosotros el compromiso por la misión.